Todo el impacto negativo que pudiera tener el ejercicio de derechos de conciliación se suele calificar como discriminación indirecta. Pero la realidad es que este concepto de discriminación indirecta debería ser superado por la transversalidad de género y por la idea de integrar en el día a día de nuestra jornada, del mercado laboral, todos los estereotipos, la lucha contra todos los estereotipos masculinos o femeninos, que en definitiva son los que subyacen debajo de esto. Si yo, por el hecho de ejercer un derecho de conciliación, por el hecho de pedir una reducción de jornada, veré, yo qué sé, tendré unas consecuencias negativas, realmente estas consecuencias negativas son debido a que yo estoy ejerciendo tareas de cuidado, no a que pertenezca al... Y por lo tanto son debidas al género, a los estereotipos vinculados a mi sexo, a lo que se considera que tengo que hacer por el hecho de ser mujer. Desde esta perspectiva, se supera la discriminación indirecta y se habla directamente de discriminación por razón de género. Directa, es directa por razón de género. No sé si entendéis el paso o sí, ¿verdad? Es... En vez de centrarnos en la estadística, en las consecuencias de una medida aparentemente neutra sobre un colectivo, realmente deberíamos centrarnos en que la medida en cuestión es el resultado de ejercer tareas de cuidado. Y si yo me estoy viendo en una situación desfavorable, no es porque pertenezca al colectivo de mujeres, sino por el hecho de que estoy ejerciendo un... Estoy actuando como mujer, como lo que estereotipadamente es una mujer.